El pueblo está saliendo a las escuelas para poder ya generar su voto y lo tenemos también al candidato Mauricio Palito Davico. Palito, contanos cómo ha sido esta jornada de domingo y por supuesto, luego de todo lo que se ha tenido que atravesar para volver a ser candidato. Bueno, primero la jornada bien, al principio pasamos por agua, pero bueno, dicen que cuando viene con agua la cosa, tres buenos augurios. La bendición es operar. Y bueno, obviamente a pesar de todas las piedras y palos que suprimos en la campaña de ataques personales, de informaciones, de salud, de furia, lo importante es que la gente, el afecto de la gente, que es la mayor coraza que lo tiene, que es lo que realmente te lleva siempre a ese combustible de uno en estas situaciones donde te atacan, te atacan, te atacan. Y bueno, llegamos a hoy, finalmente somos candidatos, estamos en el preciado 22 de octubre después de tanto tiempo. Y bueno, tranquilo y esperando que la gente venga a venta y elija a su representante democráticamente como podría que ser. ¿Cómo ha sido también la respuesta de la sociedad al momento también de haber acompañado estas instancias? Tuvieron cierre de campaña, han estado también escuchando las necesidades de la gente. ¿Cómo ha sido así de vuelta? Bien, muy bueno. Obviamente la clave, tanto en una campaña como en la gestión, es escuchar a decir, no hay vuelta, no hay secreto, lo digo por experiencia, escuchando al ciudadano, gobernás mucho más fácil, porque es que te va diciendo la realidad en cada barco, no es todo genérico y general, y las propuestas son técnicas más fáciles. Muy bien. No hay vuelta, ahí hay escuchar el ciudadano. Muy bien, hasta ahí parte de lo que dice Mauricio Davico, vamos a recordar que estamos en veda, ¿no? Los candidatos tienen que ser muy cuidadosos. Total.